... Mira, ven Mira, ven, evita Aquí lo tengo Si, mira Nomás no me muevas Pero si lo ves desde aquí Desde la cámara Ay, pero te tiembla mucho Si, es que por el pozo Este agarro más que el temblar Está bien negrito Pero ya se va metiendo Mami 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 ¿Tú me llené? ¿Tú me llené? ¿Tú me llené? Gracias por ver el video